Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy les traigo este juego de Pokémon que se llama 9 losetas 9 tiles Pokémon donde, bueno aquí me faltó guardarlo bien verdad, bueno vamos a estar acomodando nuestras 9 losetas a partir de una imagen que aquí nos van a estar agregando, aquí vamos a estar tratando pues rápidamente de acomodar las fichas este es un juego de Oink Games, publicado por Oink Games y diseñado por John Cloud Pellín entonces en el juego vamos a tener esas tarjetas aquí bien revueltas y vamos a tener estas losetas estas como pueden ver cada loseta tiene su color y tiene las mismas figuras de un lado son unos Pokémon y del otro lado son otros Pokémon, Cyndaquil, tenemos por allá Piplus, Rowlet, Pikachu y demás cada persona pues va a utilizarlas para con ello así conseguir acomodar las 9 losetas por ejemplo vamos a suponer aquí que esto es lo que tenemos, bueno lo que yo ponga de este lado va a ser diferente a lo que va a poner el lado bueno va a ser igual, no sé, porque tú vas a acomodarlo a partir de lo que ves entonces la persona al otro lado va a tener pues un 9 por allá también 3 por 3 y 3 y 3 y por ejemplo este Eevee pues lo va a tener aquí en esta esquina así como yo voy a tener este Eevee en esta esquina así que de eso tratar rápidamente una vez que se muestra la tarjeta tratar de acomodarlo aquí tengo un Eevee, aquí este lo muevo para acá, acá tengo este por aquí me falta un Pikachu, este Pikachu va por acá, este Pikachu va por aquí este Eevee no me sirve, a lo mejor este si me va a servir, a ver que me falta aquí un Cyndaquil aquí, un Cyndaquil acá, entonces este, ah mira, este va por acá y este va por aquí y listo, ya puedo reclamarla, checamos que lo tenga todo bien este ahí, este acá, este está bien, todos están bien y me la llevo y ya la guardamos, pero si lo hago mal me la llevo boca arriba gana la primera persona que logre juntar 4 bien pero si juntas 2 mal estás fuera del juego, las demás personas continúan jugando entonces es un juego bastante sencillo, es un juego bastante rápido simplemente comparar patrones y con ello ir acomodando las losetas rápidamente esto lo repito, se llama Nine Tiles Pokémon o 9 losetas Pokémon un juego de Oink Games diseñado por John Claude Pellín súper rápido, súper sencillo, nada de texto, está súper padre y súper fácil de transportar pero bien, esto pues les digo, yo soy el Doglogan trayéndoles estas nuevas juegos japoneses, a veces coreanos ahorita ando trayendo de todo para enseñarles cómo se juega así que recuerden picarle ahí al botón de suscribir y sobre todo, jugar algo diferente